¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Anime War Simulator 2 Y os traigo la última aura que hay, el último aura que hay A día de hoy que estamos a 2 de agosto de 2023 Es el último aura que se puede conseguir en el juego Y tú te preguntarás, pero coño, ¿no hiciste un vídeo hablando del último aura? No Hablamos del último aura que se puede conseguir en las Dungeon, ¿vale? Pero es que han puesto una nueva, sí, sí, han puesto una nueva Y tú te preguntarás, ¿y dónde coño está ese aura nueva? Bueno, no preocupéis, yo te ayudo Vete a Summer y vete ya a la parte del final Sería el número 75, aquí te dan un aura exclusiva De todas formas, si te vas aquí a hablar con el Bills Tenemos las 4 que se pueden conseguir con las Dungeon Y aparte tenemos una que tenemos un candado Bueno, esta es la que se consigue con el Summer Pass Bueno, yo no lo tengo terminado, como lo habéis visto Me queda muchísimo para terminarlo Estoy recién en el 58 Pero no os preocupéis porque mi amigo Draken El cabrón que no quiere ser mi admin Sí, sí, lo digo públicamente para que ya por fin me tome en serio Draken, desde aquí, quiero que me tomes en serio Y que de verdad, quiero que seas mi admin Y bueno, nos dejamos ya de romantiqueo Y os enseño el vídeo que me ha pasado Draken Ya que él sí que ha conseguido el último pase, por así decirlo El último nivel del Summer Pass Perdonad si lo veis ahí un poco borroso, ¿vale? Pero tened en cuenta que él lo ha hecho con toda su buena intención Lo ha grabado desde el móvil Así que bueno, aquí estáis viendo que tiene nivel 8, nivel 9, nivel 10, nivel 11 Tiene igual de niveles, 25, igual que todas las aulas Lo que pasa que obviamente pega más Así que vamos a ver cuánto lo máximo que puede llegar Y os cuento en privicia, en exclusiva, el nivel 25 Vamos a ponerlo así mejor para que lo podamos comparar ¿Vale? Mira, estábamos hablando que tenía 87.600 de daño Y la de Magic tiene 102 29.2 de yen Y la de Magic tiene 43.800 La de suerte tiene 22.29.2 Y en cambio la de Magic Illusion no tiene nada de suerte En la Summer King 25% de velocidad Y en la Magic Illusion está en 35% Y en la Summer King tiene 29.2 de velocidad de guerrero Y en la Magic Illusion tiene 29.2 de velocidad de guerrero Ahora, comparemos ¿Cuál es más fuerte? La de Magic Illusion ¿Cuál te va a dar más suerte? La de Summer King Entonces, para la gente que está buscando algo en específico Yo creo que sería buena la de Summer King Pero si al contrario lo que quieres es conseguir fuerzas Tener más DPC, pues obviamente sería la La elección correcta sería la de Magic Illusion Así que chicos, el vídeo lo voy a dejar hasta aquí Es un vídeo cortito Simplemente quiero que... Bueno, quería que supierais que hay una nueva aura Que ya lo sabíamos porque estaba ahí el candado Pero a lo mejor la gente no sabía que se podía conseguir Con el último pase del Summer Pass Y que podía tener todos estos stats que os he enseñado De nuevo, gracias a Draken por habernos dado estos datos Y ahora sí chicos, os dejo que necesito más materiales de Summer Porque obviamente las pasivas que tengo hay que mejorarlas sí o sí Como siempre chicos, os leo en comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Espero tu like, que lo compartas con tus amigos Nos vemos en la próxima ¡Chao!